Educación financiera para emprendedores, las cinco reglas que todo emprendedor debe saber. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos emprendedores tienen éxito mientras otros luchan constantemente? Hace un tiempo, conocí a una joven emprendedora que estaba a punto de rendirse hasta que descubrió cinco reglas financieras que cambiaron su negocio por completo. Hoy, te voy a compartir esas cinco reglas esenciales que todo emprendedor debe saber para triunfar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas empresas innovadoras, con ideas geniales, terminan fracasando antes de su segundo año? No es por falta de pasión ni por un producto defectuoso. Muchas veces el culpable es algo que nos da tanto miedo que preferimos ignorarlo, la gestión financiera. Uf, solo decirlo suena aburrido. Pero quédate conmigo porque esto es oro puro. ¿Te ha pasado que vas al supermercado sin una lista y terminas comprando un montón de cosas que no necesitas? Bueno, en el mundo empresarial. Eso es igualito a emprender sin un plan de negocio claro. Así que mi primera y más preciada regla para ti es, ten un plan de negocio claro como el agua. Vamos, no pongas esa cara, te prometo que no es tan complicado. Comienza con un análisis DAFO. No, no es un platillo exótico, es un análisis donde identificas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu negocio. Imagínate que eres un detective con tu lupa en mano, descubriendo los secretos de tu empresa. ¿Qué es aquello que te hace único y especial? Eso es una fortaleza. ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Quizás es una amenaza. Al tener todo esto claro, puedes crear estrategias que te blinden contra los riesgos y aprovechen al máximo las oportunidades. Ahora, ¿alguna vez te has propuesto una meta como quiero ser más saludable y al final no hiciste nada porque no sabías por dónde empezar? Pues lo mismo pasa con las metas de tu negocio. Necesitas objetivos claros y concisos. Aquí es donde entra la metodología SMART. Haz que cada objetivo sea específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Así, en lugar de decir quiero ganar más dinero, podrías decir quiero aumentar mis ingresos en un 20% en los próximos seis meses. ¿Ves la diferencia? Por último, y no menos importante, necesitas conocer a tu audiencia como a la palma de tu mano. No sirve de nada tener el mejor producto del mundo si no sabes a quién se lo estás vendiendo. Así que conviértete en un stock de tus clientes, pero en el buen sentido. ¿Qué les gusta? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es su película favorita? Bueno, quizás no necesitas saber eso último, pero captas la idea. Entre mejor conozcas a tu público, más fácil será ofrecerle soluciones que realmente valoren y estén dispuestos a comprar. Vale, ahora que ya tienes tu plan de negocio más pulido que un zapato de charol, toquemos otro tema que puede causarte pesadillas pero que sin duda es clave para que tu empresa no termine siendo un naufragio. Controlar la situación financiera de tu empresa. Sí, ya sé, suena a algo que preferirías delegar mientras te tomas una piña colada en la playa, pero escucha un momento. Si fueras un capitán de barco, tus finanzas serían la brújula y el mapa. Sin ellos, es fácil perderse en medio de la tormenta. Ahora, ¿cómo demonios se controla esa bestia llamada situación financiera? Buena pregunta. Para empezar, piensa en algo que te facilitaría la vida. ¿Qué tal un sistema de contabilidad en línea o un software de gestión financiera? Estos son como tus asistentes personales que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, asegurándose de que cada centavo esté en su lugar. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Ya no tienes que ser un genio de la contabilidad para entenderlo. Muchos de estos sistemas son súper intuitivos. Solo es cuestión de ingresar tus ingresos, tus gastos y, boila, tendrás un panorama claro de cómo van las cosas. Ahora, si sientes que eso de los números definitivamente no es lo tuyo y prefieres concentrarte en lo que realmente amas, no está mal pedir ayuda. Considera contratar a un contador o consultor financiero. Son como los doctores de tu empresa. Te dirán si todo va bien o si hay algo que deberías atender. Además, siempre es útil tener una segunda opinión, especialmente de alguien que vive y respira finanzas. Y hablando de cosas importantes, hay unas métricas que no puedes, y digo no puedes, ignorar. Por ejemplo, ¿sabes cuál es tu punto de equilibrio? Es ese mágico momento en el que los ingresos igualan a los gastos y cada centavo que ganas después de eso es pura ganancia. También está el flujo de efectivo, que es como el pulso de tu negocio. Te dice si tienes suficiente dinero en el banco para mantener las luces encendidas o si es hora de ajustar el cinturón. Ahora vamos a sumergirnos en un tema que a veces es más espinoso que un cactus, asegurarte de que tus clientes paguen a tiempo. ¿Por qué? Porque, amigo mío, una empresa sin ingresos es como un coche sin gasolina, no va a llegar muy lejos. A ver, dime algo, ¿alguna vez has prestado dinero a un amigo y has tenido que perseguirlo para que te lo devuelva? ¿Molesto, verdad? Bueno, lo mismo sucede con tu negocio. Tú brindas un producto o servicio de calidad y, a cambio, esperas que te paguen puntualmente. Pero a veces los clientes pueden ser más olvidadizos que un pez dorado. Entonces, ¿qué hacer para que esos billetes lleguen a tiempo? Bueno, aquí va un truquito que te puede interesar. ¿Qué tal ofrecer descuentos por pronto pago? Exacto, es como cuando vas a esa tienda de ropa y ves esa promoción de 20% de descuentos y compras hoy. Esa sensación de estar consiguiendo una ganga, bueno, tus clientes sienten lo mismo. Y si eso significa tener tu dinero antes, todos ganan. Pero claro, no todo es color de rosa. Siempre hay alguien que se toma su tiempo, demasiado tiempo, para pagarte. Para esos casos, no te quedes sentado esperando, implementa un proceso de cobro efectivo. No me malinterpretes, no estoy diciendo que vayas a tocar la puerta de su casa con un bate de béisbol. No, pero un recordatorio amigable, seguido de un proceso más estructurado de cobro, puede hacer maravillas. Ahora, una de las cosas más importantes, ¿tienes contratos claros y acuerdos de pago por escrito? Si no es así, error. Esos documentos son como el cinturón de seguridad cuando conduces. Esperas no tener que usarlo, pero si llega el momento, te alegrará tenerlo. Asegúrate de que tus clientes comprendan las condiciones desde el principio. Nada de yo pensé que o no sabía que. Claro y directo. Bien, ahora que has domado a esos clientes traviesos y los billetes están llegando a tu billetera, pasemos a otro tema súper crucial. Esto, querido emprendedor, es algo que mucha gente pasa por alto, pero tú, con tu astucia, no vas a caer en esa trampa. Estamos hablando de separar los ingresos y gastos asociados a tu vida personal y empresarial. Sí, sí, lo sé, suena algo básico, pero te sorprenderías de cuántas personas mezclan todo en un solo embrollo y después se preguntan por qué las cosas no cuadran. Nunca te ha pasado que ves algo en línea, como esos zapatos que te han estado haciendo ojitos o ese gadget tecnológico que parece caído del cielo y piensas, venga, mi negocio va bien, ¿me lo merezco? Y sí, tal vez te lo merezcas, pero aquí va la cosa. Si estás usando la tarjeta de la empresa para gastos personales, estás en problemas. Porque dime, ¿cómo vas a tener claro qué está pasando en tu negocio si tus finanzas personales y empresariales se entrelazan como un par de auriculares en tu bolsillo? Por eso, lo primero que tienes que hacer, y esto no es negociable, es establecer un salario para ti mismo. Así es, tómatelo como si fueras un empleado más de tu negocio. Paga tus cuentas personales desde tu cuenta personal y deja que la cuenta de la empresa maneje solo lo que es del negocio. Y aquí va otro consejo de oro. Considera crear una estructura de propiedad legal adecuada para tu empresa. Ya sea una LLC, una sociedad anónima o lo que sea más conveniente en tu país. No solo te dará una imagen más profesional, sino que protegerá tus activos personales en caso de cualquier problema legal o financiero con tu negocio. ¿Te imaginas que por alguna demanda o deuda pudieran ir tras tus bienes personales como tu casa o tu coche? No, gracias. Mejor prevenir que lamentar. Separar tus finanzas es como tener una valla electrificada entre tu vida personal y empresarial. Así, si ocurre alguna tormenta financiera, tu hogar y tus bienes personales estarán resguardados. Ya ves, no es tan complicado. Solo se trata de ser ordenado y mantener las cosas en su lugar. Y si alguna vez te sientes tentado a cruzar esos límites, recuerda, mezclar negocios con placer puede ser divertido en las películas, pero en la vida real es una receta para el desastre. Así que ponte las pilas y a separar esos gastos. Ahora bien, ya hemos charlado de clientes y de separar gastos, pero ahora entramos en un terreno que incluso los más experimentados a veces descuidan. Se trata de algo que debería ser sagrado, el ahorro y la inversión. Sí, sí, lo sé, suena a algo que te decía tu abuelita, ahorra para el futuro, pero resulta que la abuela tenía razón y te voy a explicar por qué. ¿Sabías que la mayoría de los emprendedores no tienen un plan financiero a largo plazo? Es como si estuvieran conduciendo en una autopista sin saber hacia dónde van. Y no me digas que no te ha pasado que vas ganando un poco más y de repente te encuentras gastando un poco más. Pero amigo mío, ahí está la trampa. Si siempre incrementas el gasto cuando ganas más, nunca construirás riqueza. Así que, regla de oro, incrementa el ahorro y no el gasto. El primer paso es sencillo. Decide ahorrar una cantidad fija al mes. No importa si es pequeña al principio, lo que importa es la constancia. Y para hacerlo más fácil, automatiza tus ahorros. Sí, configura una transferencia automática a una cuenta de ahorros o inversión. Así, cada vez que recibas un ingreso, un porcentaje se va directo al ahorro como si nunca hubieras tenido ese dinero. Créeme, te sorprenderás de lo rápido que crece. Ahora, ¿sabes qué es lo que le da sabor al ahorro? Tener un objetivo. Piénsalo, ¿para qué estás ahorrando? ¿Es para comprar una propiedad, para jubilarte temprano y vivir en una playa bebiendo cócteles? Visualízalo. Cuando tienes claro el objetivo, cada centavo ahorrado te acerca más a él. Pero no todo es guardar, guardar y guardar. También es esencial atreverse a invertir, y aquí es donde entra la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Si solo inviertes en una cosa y esa cosa falla, te quedas sin nada. Por eso, reparte tus inversiones, estudia las opciones y, si es necesario, busca asesoramiento de un experto financiero. Y para cerrar con broche de oro, un último consejo, no olvides las estrategias fiscales. Sí, pagar impuestos es necesario, pero eso no significa que no puedas ser inteligente al respecto. Aprovecha deducciones fiscales, investiga sobre cuentas de jubilación y otras formas de minimizar tu carga tributaria. No dejes que Hacienda se lleve más de lo que deben. En resumen, no te quedes en la rutina de trabajar duro y gastar. Piensa en el futuro, establece objetivos, ahorra, invierte y, por supuesto, disfruta del proceso. Porque al final del día, el dinero es solo una herramienta que te permite vivir la vida que deseas. Así que úsalo sabiamente. Piensa en el futuro. Piensa en el futuro. Gracias por ver el video.